¿Quién es el general más grande de la historia? Todos vieron a Níbal caminando por el desierto de Zama hablando solo como un loco. Que yo soy un ladrón, yo te parto el alba. Quietos, calma, romanos. Respetad mis blancos cabellos. Ahora habla Luggerio, príncipe del Senado. Cuando vosotros todavía no habíais nacido, ¿Y yo era aún un niño? Recuerdo al senador Apio Claudio Checo, que estaba siempre allí, donde ahora está apoyado Lucio Quincio. ¡Qué poca vergüenza! Ya me extrañaba. Y cada vez que aquí se hablaba, por ejemplo, de los lucros ciudadanos que perdían a Roma, Apio Claudio hablaba así. Recordad, romanos, que es preciso destruir a Cartago. Escipión no la ha destruido, pero la ha vencido. Si Apio Claudio estuviera aquí, no habría permitido que Escipión se le llamase ladrón. Honremos pues siempre a Escipión, vencedor de Cartago. ¡Honor a Escipión! ¡Honor a Escipión! ¡Honor a Escipión! ¡Honor a Escipión! Sí, sí, honrémosle naturalmente. Pero señalo el hecho de que lo de ladrón no se lo he dicho yo, lo ha dicho él. Así pues, con el permiso de este noble Senado, procederé a revisar las cuentas. Gracias. 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 Gracias.